Muy buenas, bienvenidos a Samos con este programa de Mass in the Night y al segundo directo de Quake 2 del 1997. Este no es el de RTX ni nada. La única modificación que tiene es la resolución para que se vea bien en el directo y eso. Así que nada, vamos allá. Vamos a seguir por donde lo dejamos. Cargamos partida. Vale, sigue por aquí la partida. Tenía un poco de miedo de que no estuviese aquí la partida. Vale, ¿y qué teníamos que hacer? Localiza y destruye el grid de control de 1. Tenemos que reventar un ordenador, básicamente. Vale, hay una maquina. Hostia, es que me da mala espina esto. Como dije, pone... Bueno, siempre que le das al F1 te sale toda la información del nivel y eso, lo que tienes que hacer. Y pone que no hay secretos, que tiene dos objetivos y que hay seis enemigos en total. En total. O sea, que tiene pinta de que hay aquí boss o algo así. Muy silencioso está esto, ¿eh? Vale. Eso si lo toco me... Vamos, me mata. Vale. Simplemente para pillar munición. Ok. A esta zona ya... Aquí no hay nada. Que yo sepa. Si es que no hay... No hay nadie, ¿eh? No me gusta esto nada. Aunque me... No me ha gustado eso, ¿eh? What? No me ha gustado ese sonido nada, ¿eh? Bueno, esto lo que hace es cerrar la... La puerta esta. No sé por qué. ¿Para qué? Vale, pues... Bueno, a lo mejor no es... ¿Qué se oye? Se escucha una respiración súper rara, ¿eh? Uf. Vale, creo que... Creo que ya entiendo por qué no hay enemigos. A lo mejor es porque es una zona así como de... Boodles. ¿Qué? Vale, no te mata de una. Vale, 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 vale. Ok, hemos pasado. Lo que no sé es... ¿Qué es esto de en medio? Bueno, esa parte la hemos hecho ya. Un ascensor aquí que no... No está activo. No. Vale, si me subo, sube. Vale, vale, vale. Oh, me he caído. Vale, se murió. Ok. Ya han caído dos. ¿Y este temblor? Hostia, se me mueve el muñeco solo, ¿eh? Del temblor. Hostia. Aquí dentro va a haber algo... Y no me gusta nada, ¿eh? Fíjalo. Boss. Voy a matar a este. Vale. Se ha muerto de una, ¿eh? Vale. Uy, este está casi muerto ya, creo, ¿eh? ¿Dónde estaba el lanzagranadas? Vale, esto. No, esto no es. El lanzagranadas. ¿Esto era? Sí, esto es. Ah, ya está. Vale, ha sido más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Es fácil, entre comillas, porque me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Eso sí que es verdad. Es fácil, entre comillas. Vale, me voy a poner... ¿Qué arma que pongo? Pues tengo pocas balas de esto, ¿eh? Y ya están todos los enemigos muertos, ¿no? Sí, 6 de 6. Vale. Pues me voy a poner... La super escopeta, me parece a mí. De momento. Y si bajo por aquí, se acaba el nivel, ¿no? Ah, que son unas escaleras esto. Vale. No sé si tengo que subir a lo mejor el brillo, ¿eh? Creo que se ha bajado solo automáticamente. Automáticamente. Sí, no sé por qué he dicho eso. Vale, sí. Voy a dejarlo así. Bueno, un poquillo más. La configuración de la imagen y eso, por lo que se ve, se cambia sola. Vale, no hay nada por aquí. Pongo un botón. Esto está cerrado. Vale. Le damos al botón. Me jodas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me mata esto, ¿eh? ¿Ahora qué? Ah, vale, 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 vale. He probado de... A suerte, ¿eh? A dispararle. No sabía que había que hacer eso, ¿eh? Vale. Procede a... A siguiente unidad de combate. ¿No puedo volver? ¿Para pillar vida? Creo que sí, ¿eh? Me interesa pillar vida, la verdad. Pues sé que me he dejado vida por ahí. 89... 104. Vale. Ahora sí me puedo ir. Tranquilamente. A ver si sé bajar. Buenísima. Bueno, al menos no me ha bajado de... De 100 de vida. Vale, nos vamos. Supongo que acaba el nivel aquí, ¿no? Sí. Hostia, acaba como en el Doom, ¿eh? Sí. Nos vamos a otra zona ahora. Sí, me encanta porque esta pantalla así, como esta cámara de seguridad, por así decirlo, también aparecía en el... Bueno, también salía en el Quake 1. Cuando te pasabas cada nivel, salía una cámara así general de alguna zona. Vale, nos vamos a unas minas. Maravilloso. No, no me gusta como suena eso, ¿eh? Uy, ¿esto es porque me suena un montón? Ah, vale, claro. Me suena porque se parece un montón a... Bueno, al principio del juego, básicamente. Eh... Bueno, llega hasta la entrada de la mina. Vale. Ahí sin piedad, como tiene que ser. Pratilla, ¿aquí qué hay? Ok. 46 balas. Bueno, que creo que gasta 4... Gasta de 4 en 4, creo. A ver. Bueno, de 2 en 2, ¿eh? Bueno, vamos a ir haciendo eso. Cuando sea solo uno, vamos a ir cambiando para no perder tantas balas, ¿eh? Los tiros de lleno es muerte para él. Vale, ahora es cuando lo tengo que hacer así, cambiamos... Y pierdo menos balas. Buenas, guisados. Ahora señor amante del Battlegrounds, ¿eh? Es que como me has pillado, ¿eh? Como lo sabes. No es fácil darle de lleno, ¿eh? Es que se va muriendo para los lados, esquivando. Vale. De primera vamos a ir con este arma, ¿eh? Así. Vale, ven aquí. Le he dado bien ahora, ¿eh? Vale. Creo que ahora sí estamos ahorrando bastantes balas, ¿eh? Sí, mola un montón el juego realmente, ¿eh? No sé, me gustan un montón las mecánicas. Vale, esto lo tengo que mover, ¿no? Creo que no es así como hay que hacerlo. Creo que esto revienta, de hecho. Pero si se puede hacer así, entiendo, ¿no? Sí, revienta. O sea, que tiene que haber otra forma de hacerlo. Supongo. Vale, pues estamos arriba. ¿Habrá algún secreto por aquí? Si salto por aquí arriba. Me gusta que metan enemigos de estos también. Que haya más variedad. Tira, al final te instalas el Role Company. No. Bueno, me lo instalé, pero... Pero no me tira demasiado bien, ¿eh? Bueno, ahora a lo mejor me tiraría mejor, pero ya no se pasa. No me disgusta. El juego está guay, ¿eh? Pero se me da pereza descargarlo otra vez. Por cierto, le veo mientras come espaguetis con carne. Ok. Vale. Tenemos que usar la munición de forma inteligente, ¿eh? Ahora, por ejemplo, podría hacer incluso así. Bueno, también pierdo demasiado tiempo así, ¿eh? Oh. Vale, buena. 54 balas. Va bien, va bien la cosa, ¿eh? De momento. Se van complicando los enemigos que van apareciendo. Pero bueno. Tiene que haber algo por aquí, imagino. Algún secretito. Bueno, aquí tengo armadura. Y por aquí tiene que haber algo. A mí que no me engañen. Tiene que haber algo por aquí. Por cierto, ya que tengo el Quake 1, estaría interesante probar los otros niveles que hay. Hice una especie de serie de dos episodios. Del... O de la primera fase, por así decirlo. Y no sé, me gustaría probar los otros niveles, ¿eh? Para moverte... No se muere, ¿eh? El maldito. Vale, ¿habrá un secreto por aquí? Parece que no. Vale, cargando. Un segundo. Vale, guarda partida. Quería que usted sabe las veces que le veo. Y que me paso. Adivina cuántos puntos del canal tengo. Eh... Uy, aquí había un enemigo. ¿Quién es? 80.000 y pico. ¿He acertado o no? Condiciones tóxicas, no sé qué. Encontrás en la... Las minas inferiores, digamos. Activar la ventilación... Vale, los sistemas de ventilación. Justo 31.000. Hostia, me he ido demasiado arriba, ¿eh? ¿Mueres más rápido que antes o...? ¿O es cosa mía? Vale. Poco a poco. Uf. Me parece que si me caigo ahí... Muero, ¿eh? No sé por qué, pero algo me dice eso. Vale, hay alguien arriba, ¿no? ¡Eh! Ojalá tener un sniper. Que no gaste muchas balas. Ah, no merece la pena, ¿eh? No merece la pena gastar tantas balas. Que, por cierto, esta zona me recuerda mucho a un nivel secre... ¡Ey! Bucket launcher. ¡Hostia! Pues no me gusta mucho el arma, ¿eh? Si ha disparado... Uno, si ha resistido tres disparos de... De lanzacohete... No me mola demasiado, ¿eh? Mew está aquí en una silla. Echado. No parece muy efectiva el arma, ¿eh? ¡Ey! Amigo mío. Hombre, igualito. Madre mía, igualito. Lo rápido que ha muerto. Eeeh... Venga, sí. No sé, creo que no puedo subir ahora, pero... ¡Hostia, no me jodas! ¡Hostia, qué liada! ¡Hostia, qué liada! ¡Hostia, qué liada! Tengo que bajar. Tengo que bajar. Hostia, no puedo subir de ninguna manera, creo, ¿eh? Liada increíble. ¡Uy! Pues se ve que mío es un gato muy, muy tranquilo. A ver, los gatos castrados suelen serlo, ¿eh? Eh... Madre mía. Pensaba que sería más difícil salir de ahí, pero parece que no. A 102, no está mal. No está mal, no está mal. Ay, ¿de dónde sales tú? ¡Hostia! Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado. El torito. ¡Hostia, el torito! Oye, con el torito, ¿eh? 17 de vida. 17 de life. 17. 17. Se ha muerto. Uf, 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 uf. Espérate, espérate, que esos de ahí no me gustan nada, ¿eh? Eso sí, voy a pillar esto. Se acaba de suicidar. Se murió, güey. Vale, vale, vale. Voy a tener que pillar otra arma, me parece, ya, ¿eh? Ahorita que van a... Vale, están estos por aquí. Vale. Vale, guay. Dos más, ¿eh? Cuidado. No sé realmente el daño que hacen estos, ¿eh? Pero no quiero averiguarlo. Vale. Llevamos vida de aquí. Quiero más vida, por favor. No sé qué arma debería llevar, ¿eh? Ahora. Oye, la cosa... La cosa pinta de que se ha complicado, ¿eh? El torito. A ver si vienen. Ah, pues nada. Misilaco. Están muertos los tres. Vale, 78 de vida. Vamos subiendo, vamos subiendo. Dispara. No. Sigo pensando que hay una animación como esta en la que se dispara. Sigo pensándolo. What? Vale. No, me muero. Me muero. Vale, no. Creo que no. Bien, 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 bien. Hostia, ¿en qué mal sitio me han metido a estas, eh? Hostia, y este también. Y este también. Joder. Me están empezando a poner a los enemigos de forma estratégica, parece, ¿eh? Para reventarme duramente. Esto está empezando a pintar un poco mal, ¿eh? Se complica... Se complica la cosa. Un secreto. No tengo ni idea de cómo lo ha abierto. Disparando. Vale. Acceso denegado. Acceso denegado. Este juego tiene gráficos de juegos antiguos, claro. Sí, del 97. El juego este. Eso no tiene nada que ver. Yo sí me tranquilo y me estoy castrado. Eh, eh, eh. Segundo. Te llevas cuatro o cinco días sin barba y se me sigue haciendo raro verte así. Bueno, es normal. No llevo tanto, ¿eh? Llevaré dos, a lo mejor. Vale. Vamos a aviar esa vida de ahí. Siempre viene bien. Con un compañero aquí muerto, madre mía. Pobrecillo. Pobrecillo. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Uf. Uf. Hace polvo este, eh. Me ha quitado... Me ha quitado 50 de vida por ahí, ¿no? Joder. Qué poco me gusta ese enemigo. Vale, 91 de vida. Y... Vale, ya se puede acceder a las minas, a lo mejor, ¿no? Vale. Sistemas de ventilación activados. Vale, ya se puede acceder a las zonas inferiores. Supongo. Ey. Asomaos, asomaos. Vale. ¿Hay más o qué? Los malditos te sueltan estos enemigos. Donde ya has matado a todos los enemigos. Y no te lo esperas. Voy a tirar un momento por aquí. Espérate, ¿por dónde era? Por aquí. Vale, ya funciona el puente. Supongo que es un atajo. Sale mi... Eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha escuchado? Ah, bueno, la hostia. Vale, por ahí no. Por ahí va a ser que no. Por aquí. No parece que no, eh. No creo que tenga que pasar por las... Por las LF1 o por las aspas esas, ¿no? No creo que me tenga que meter por el ventilador. Vale, por aquí no he pasado, eh. Vale, vale. Es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Voy a usar un poco este arma. ¿Ahora dónde me ponéis a los enemigos? No, no lo veo. Esto es simplemente agua. No se puede bajar por ahí. Y salida. Vale. He ido con cuidado por aquí porque se complica la cosa, eh. Se está empezando a complicar la cosa y... Y... Guardar. Acabo de matar a un compañero mío, este, eh. Maldito sea. Activa... La maquinaria de la mina para conseguir acceso... A... Al área de perforación. Hostia, me estaba esperando ya con el arma, ¿en serio? Apuntándome. Qué mala leche, ¿en serio, eh? Se murió... Se murió, güey. Vale, ese de rebote. Ha muerto. Como se agacha. ¿Cómo vas a esquivar la explosión de un misil por agacharte? Eso no funciona así, hombre. Eso no funciona así, hombre. Que no sé muy en qué arma llevar. Es que esta ya no es tan efectiva, esta, eh. Vale. Maquinaria de la mina inoperativa. Regresé, ok. Me llaman puto. Me llaman puto. Vale. Ni tan mal. De hecho, bastante bien. Hostia. ¿Quién me ha visto? Hostia. ¿Se tiró granadas? Hostia, que suben. Hostia, que suben. Arriba, hombre. Arriba, hombre. Arriba. ¿No sabéis subir o qué? Venga tú. Guay. Esto lo tengo que reventar. Guay, 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 guay. Yo esto, que me viene de lujo esa munición. Un torito viene para acá. Venga, ven aquí. Ah, no puede pasar por la animación. ¿Tres tiros? No puede ser. Joder con el spam, en serio. Que tuviese un canal grande para hacer spam aquí. Munición bien fresquita. Ey, no, 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 no. Vale. Vale. Estamos ahorrando un montón de balas, eh. Voy... Voy en modo precisión. ¿Eso se rompe o qué? Vale, no. One more to go. Esto no se hace, hombre. Esto no se hace. No me pongas a los enemigos así, hombre. Esto no. Regresa a la... No sé qué, del elevador. Procede a la... Al área de... De porforazado. O sea, aquí. O no, no. No creo. Aquí no es. Si me toca eso, me revienta, imagino. Ahora que tenemos que ir para atrás. Le voy a lanzar unos cohetitos, me parece a mí, eh. Joder, qué ruido, eh. Por si tengo que bajar ahí. Vale. Me los quito de en medio. Por si por lo que sea me caigo y tengo que enfrentarme a ellos a la fuerza. Voy a pillarme este arma un momento. Me imagino que es por ahí, pero tiene que haber un ascensor para bajar. Sin necesidad de saltar. Digo yo. Esto no es un ascensor. Ah, me parece que... Ah, vale. Ahí estamos. Vale, este sube y este baja. Ok. ¿Listo? ¿O será para llamar al ascensor? Me imagino. Vale. Ok, 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 ok. Guardamos partida. De nuevo. Guardamos game de nuevo. En the night. Baja el puente de acceso. Uy. Espera, espera, espera. Déjame leer, por favor. Encuentra el ascensor de servicio a la fábrica. Vale. 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 La mató a mi compañero iba a decir. No sé por qué. Yo qué sé. La mató a su compañero robot. Por eso que se oye es un monstruo de esos que van a cuatro patas. Vámonos. Vámonos, hostia. Vámonos, hostia. Metemos a este, vamos. Lo tengo más que al boss. Que me he cargado antes. Eso que es. Me he reventado, eh. Pensaba que simplemente así ya pasaba el misil, pero parece que no. No, 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 no. Nos ponemos otra vez a bien de vida. Madre, qué puntería. Increíble, amigos. Increíble puntería, amigos. Vamos. Vale. Vale. Vale, 139. Como se nota que estamos guardando la munición bastante bien ahora, eh. Esto es un ascensor. Me estaba pegando cuerpo a cuerpo. Me pregunto cuánto daño hará con el ataque cuerpo a cuerpo ese. Vale, puentecito. Bajado. Por aquí a la vista no hay enemigos. Vale. Puente ya está bajado. Vale, vale, vale. Directamente por ahí se va... ¿Esto qué es? Desde ese puente se va... Espérate, espérate un momento. Se escuchan los bichos esos correr, eh. ¿Cómo se llega al puente ese? Por aquí no. Por aquí no se llega al puente, ni de coña. No, 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 no. Espérate, espérate. A ver, un momento. A ver, un momento. Bueno, uno ha caído. Me lo he quitado ya de en medio. Y el otro me parece que no se va a asomar, eh. El otro me parece que no se va a asomar en la vida. ¿Tiene que ser por aquí? No queda otra. ¿Es que tiene que ser por ahí? Por aquí no quepo. Por ahí a lo mejor sí quepo. Bueno, parece que hay muro invisible. Con todo... Es por aquí, es por aquí, eh. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no me entero, eh. Como no sé que tenga que volver. Pero es que, ¿qué zona es esta? Si es que no me suena esta zona. El problema es que no me suena esta zona. Vale, espérate. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Lo que pasa es que tengo que irme... Me tengo que ir hasta el ascensor ese grande. Me entiendo. No sé, vamos a ver. ¡No! Casi la lío. Bueno, voy a guardar aquí abajo. Por si acaso. Vale, entiendo que es... Bajando más. Vale. Entiendo que es por aquí. Yo creo que sí. Sí. ¡Bum! 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 ¡Madre mía! Quick 3. Quick 3 arena. Vale, esto tendremos que abrirlo. Tenemos que reventar esto, ¿verdad? Increíble puntería. Madre mía. Maravilloso. Estoy flipando ahora mismo de la puntería que tengo. Vale, y aquí es donde está el otro. Su compañero está bien muertito ahí. Vale. Y aquí tiene que estar el puente. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, hombre? No me va a aparecer a un enemigo ahí... Que lo teletransporten aquí, ¿no? Nada, aquí hacen un agujero y ya está, ¿no? Digo yo. Eh, eh, eh. Esto no me gusta. Vale. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Guay. Nuevo pasaje... Para las minas inferiores que he creado. Pues nada. Madre mía. A la locura. Guardamos. Condiciones inestables adelante. Bueno, más adelante. Proceder con precaución, básicamente. ¿Listo? Está bien hecho esto, ¿eh? Para la época. ¡Ey! No sé si atacan los barriles esos flotantes, pero... No quiero esperarme a comprobarlo. Vale. No me jodas. En serio tenemos que... Como tengamos que atacar desde ahí, desde la plataforma esa, me cago en todo, ¿eh? No me gustaría nada eso. Por favor, no me hagáis... De hecho, me voy a poner este arma. Vale. Eh, esto se va a romper. Eh, anda que no. ¡Eh! Maldito seas. Esto se rompe, pero vamos. A mí no me la cuelan, ¿eh? Pero es cuando lo pise. Se romperá cuando lo pise. Así que voy a hacer así. Vale. Y esto no me gusta nada, ¿eh? Ah, que no me muero. Sí caigo por ahí, pero no quiero caerme. No me apetece. Las zonas así con agua no me gustan nada. Malditos barriles estos. Ah, que no son barriles, pero es que lo parecen totalmente. Me pillo este arma. Joder, qué puntería tiene el tío, ¿eh? Vale. No sé quién ha muerto, pero... Pero ha muerto. Que es lo importante. ¿Tengo que bajar o qué? Tiene toda la pinta. Es que normalmente te pone ascensor o te pone en escaleras. Pero no sueles... No sueles... No sueles tener que saltar. Así que no sé. Quiero asegurar que voy a ser que hayan escaleras por aquí. ¡Hostia! Vale, sí tengo que saltar. No ha faltado nada para la munición, ¿eh? Vale, esto ya lo tenía equipado. Vamos a abrir un agujero ahí, parece. Pero antes de nada... No. 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 Vamos a mirar rápidamente por aquí, a ver qué hay. ¿Sigue por aquí usted, guisado? Ah, seguramente hay un secreto por aquí, pero no sé dónde. Paso, paso, paso. Vale, pues. Agujerito que abrimos aquí. Madre mía, increíble. Eh, no me jodas. Ah, vale, ya paré. Pensaba que tenía que pasar con el rayo ahí, que no me fío. Eh... Si me ponen la... ¡Hostia! Vale, me ponen vidilla por aquí. Espérate que tiene que haber algo ahí, a lo mejor. ¿Dónde estaba la máquina esta? No. Parece que no. Si me llevo a quedar ahí, me revienta la máquina, pero vamos. ¡No! Me estás contando, ¿qué me estás contando? El maldito temblor. El maldito temblor. Madre mía, cómo me la ha jugado ahí. Cómo me la ha jugado ahí el maldito temblor, eh. Me la ha liado fuertemente. Por aquí venía uno de esos. Ok. Esto me interesa pillarlo. Vale. Otro más. Vale. ¿Por qué se me da tan mal disparar desde arriba? No lo entiendo. Se me da fatal, eh. Me encanta cómo se agacha, como diciendo. Si me agacho, no me da. No apuntará más abajo. Vale. Era un... Un enemigo de esos de los tochos. Vale. Eso de los juegos antiguos me encantaba. Que cosas que no pueden explotar, explotaban. No. No. Vale, guay. Ahora cuidado el temblor, eh. Voy a guardar aquí, de hecho. Y ya que se puede guardar, pues guardo. Simplemente yendo recto, pasaba esta parte. Bueno, esquíbaro un poco, parece, eh. Al agacharse. Eh... No me fío de esto, eh. Uy, qué poco me fío de esto. Me la van a liar, eh. No han sido tan malos, eh. No han sido tan malos. Me han puesto dos de estos y ya está. Vale, pues seguimos. Uy. Ahí. Eh... Vale. Eh... Ascensor de servicio a la fábrica accesible. Me quedan tres enemigos por matar aquí, eh. Así que guay. Ah, vale, vale. Este es el puente. Vale, 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 vale. 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 Lanzacohetes, por ejemplo. ¿Se ha muerto? No. Ahora sí. No. ¿Te hago en su padre? Ahora sí. Ahora sí se murió, güey. Ahora sí se murió. Y queda uno más, se supone. Que a lo mejor está aquí detrás. Ah, pues no. Eh... Procede a la fábrica. Queda un enemigo. No sé dónde me lo he dejado, eh. Vale. Y aquí podía subir. Si no hubiese roto eso. Qué listo he sido. Bueno, también puedo hacer así. Lo que pasa es que me va a llevar 20 años. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Con todo. Lo he liado. En serio. Y este no puedo sacarlo de aquí. Vale, 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 vale. Que lo mismo ahí arriba no hay nada interesante. Pero... I don't know. Quiero subir. I don't know. Adrenalina. No sé para qué sirve. Ni con qué botón se activa. Imagino que será súper buena. Ahora a lo mejor que me mueva súper rápido o algo así. Vale, pues nos vamos a pasar a esta parte también. Buenas, Ruano. ¿Lleva mucho rato? Eh... Bueno, no sé. Supongo que llevo una hora. Imagino que llevo una hora. Continuamos. Una hora, sí. Bueno, vamos de las minas y vamos a la fábrica. Tenemos que apagar la... La planta de procesamiento. De... Strokes. Creo que... Ah, creo que decía. Creo que ha dicho. Que si no me equivoco... Los Strokes o lo que... Yo qué sé, lo mismo me lo estoy inventando ahora mismo fuertemente. Pero creo que son... Los enemigos estos. Creo que vamos a ver la fábrica donde hacen a los monstruos. Encuentra la entrada a la planta de procesamiento. Tiene toda la pinta, eh. Que claro, en el Quake... De hecho, en el Quake... Eh... ¿Cuatro? Se imaginó que es cuatro. Hay una parte famosísima. Bueno, famosísima. Tampoco nos vamos a flipar. Hay una parte famosa donde... Vale. Maravilloso. Me acabo de dar cuenta. ¿Dónde? Su compañero me ha hecho de escudo. Le ha reventado las minas a él. Bueno, una parte donde te capturan y te transforman en un robot, básicamente. Y mola un montón esa escena. Eso en la época, no sé, daba muy mal rollete. Pero me pasa solo con tu canal, pues no lo entiendo. Eh, what? ¿Tengo que bajar? No, no puedo, no puede ser, eh. Por ahí no puede, no puede ser. ¿Tiene que bajar por aquí o qué? No creo... No, 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 no. Es que no puede ser. Si me subo aquí, ¿qué pasa? Es que no creo que... No creo ni siquiera que pueda subirme ahí. No. Entonces... Eso simplemente baja por ahí y ya está. Pues... Nice. Tiene pinta de que voy a tener que tirarme por ahí, eh. No veo... No veo otra forma. Por aquí llegué. No, que sí, sí. Que hay que bajar por ahí. Porque por aquí no se puede pasar. Bueno, espérate. A ver, esto no se abre. Ah, no queda otra, no queda otra. Voy a poner este arma porque es que no me fío. Se murió, güey. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Parece que no. Sigo con esto, sigo con esto. Con este arma. Uf. Casi hago la caición, eh. Vale, podemos bajar por aquí. Buenos días, señor. No, sigo, sigo con esto, eh. Es que me parece a mí que nada que le dé a esto. Va a salir alguien. Vale. ¿Se ha subido el puente otra vez? ¿Va por tiempo, entonces? Vale, se baja la lava. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Muérete ya, hombre. Mira cómo funciona el botón y todo, eh. Ha bajado la lava. La lava que debería haber derretido. ¿What? No entiendo. ¿Esto para qué está aquí? Ah, para cuando se baje eso, supongo. Debería haber derretido esto, pero... Creo que va. Vale, ahora sí. Ahora esa parte sí tiene sentido. Sí, sí. ¿Podré llegar ahí o qué? Creo que sí, creo que sí. Creo que se puede. Vamos a ver. Joder, a ver si salto. Sería interesante eso de saltar, la verdad. Aunque puedo hacerlo así, mirando uno o no. Buah. Creo que no se puede, eh. A lo mejor apurando más, sí, pero... Nada, paso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es Wally? Wally. Me acabo de cargar a Wally. Madre mía. El torito. ¡El torito! ¡El torito! Bueno, pues viene bien hacer eso de acercarse a él, eh. Así no dispara y ataca cuerpo a cuerpo y lo puedes esquivar. Mira ese. Hostia, cuánto tiempo hacía que no aparecía el enemigo ese. ¿Podré matarlo? Y plataformeo. Esto en mecanismos que no tienen sentido alguno. Un momento. Simplemente pasamos por aquí y ya está. Lo sabía. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Me caigo en todo. ¿Cómo lo sabía? Había un secretito ahí. Hostia. Me ha saltado eso. Ah, bueno, pero estoy a tope. Igualmente. Eh, vale. Paso corriendo porque no me fío. Vale. No ha pasado nada. Si toco esto, esto se mueve, ¿no? No. Vale, se han apagado las luces. Bueno, las luces, los lásers. Vale. Me lo puedo tirar por aquí. Si esta parte también me suena... Me recuerda un montón a Quake 3 Arena, ¿eh? Se murió, güey. Por aquí no hay nada. Tengo que bajar. Si esto está conectado aquí... Espérate. Ah, vale, claro. Si esto está conectado aquí y solo parece llevar... Nada, tengo que bajar. Tengo que bajar. No queda otra. Bueno, los de Twitch me dijeron que... Que es problema tuyo. Básicamente. Hostia. No se si me... Si me llega a gustar esto mucho, ¿eh? Este arma. No se si me gusta mucho, ¿eh? No se si me gusta mucho, ¿eh? Ah, what? Un nivel secreto he encontrado, what? ¿Qué he encontrado en un nivel secreto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué he encontrado en un nivel secreto? ¿Qué dices? 21, 20... ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una cuenta atrás? ¿Por qué hay una cuenta atrás? 13, 12, 11... Vale, es para conseguir cosas, ¿verdad? Cuando se acabe el tiempo no puedo pillar más munición y ese tipo de cosas. Tiene toda la pinta, ¿eh? Vaya que sí. Hostia. Es un nivel bonus de esos. No me lo esperaba. Uno, espérate. ¿Y si hago así? ¿Y si subo otra vez? ¿Qué pasa? Uno, ¿se puede siquiera? A ver... Hostia, no me lo esperaba yo eso, lo del nivel secreto. Espérate que ahora no voy a poder. Me cago en todo. Hay más secretos de los que esperábamos. Bueno, más cosillas de... Eso está guay. Pero en un juego así no me esperaba un nivel de ese tipo, ¿eh? Pensaba que habrían enemigos y esas cosas, pero... Me cago en todo. Último intento. Si no lo consigo, ya está. Igualmente he pillado bastantes cosillas. Si no lo consigo, da igual. Vale. Y no carga ahora el nivel secreto. Hostia, como mola, ¿no? Es súper obvio que bloqueen el nivel. Pero no sé, el detallito ese. Para que la gente no se aproveche. Está guay. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Encuentra la entrada a la planta de procesamiento. Es que no sé, se supone... No sé, está la parte esta aquí. Que no lleva a ningún sitio. ¿Habrá alguna zona más con lásers? Y no lo recuerdo. Puede ser, ¿eh? La tengo que bajar por ahí, parece. Sí. Vale, estamos ahora al otro lado. No me... No me hagáis esto, no me hagáis esto. Vale, 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 vale. Me da una rabia cuando me hacen eso. Ey, espérate un momento, que ahí va... Espérate. ¿Hasta dónde sube? Sí, puedo subir ahí arriba, ¿eh? Seguramente habrá algo ahí. No, parece que no. O a lo mejor sí, pero no me... No me fío, no me fío, ya está. Vale. Vale, es aquí. ¿Pero esto qué es? Vamos a guardar. Se supone que puedo llegar hasta ahí. Tiene pinta de que puedo llegar hasta ahí, ¿eh? Maravilloso. Último intento. Buah, paso, 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 paso. Paso, 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 paso. No sé si queda si merece la pena. Vale, ahora sí, guardamos. No va tan bien este arma contra esos, ¿eh? Contra este tipo de enemigos. Vale, apaga todas las máquinas. Este nivel me parece a mí que va a molar. Me parece a mí que este nivel va a molar. Ya lo verás. Me encanta cómo se agacha. Se parece una tontería, pero en esa época... Es que se agacha el maldito y te... Te esquiva sin quererlo, pero lo hace. Eso está guay, ¿eh? Bueno, hemos abierto algo por aquí. Vale. Los lásers. No me he enterado de nada, ¿eh? Hostia, no, 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 no. Buenísima. Con el último tiro le he matado. Suelta el ratón, el botón del ratón y... Y sí ha morido. Vale. El segundo. Entiendo que tengo que subir, ¿no? Hostia. Vale, 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 vale. No hay nada más allá arriba, ¿no? Parece. Esa puerta no me gusta tampoco nada. No hay nada más allá. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Ah, pero que está aquí el botón. Estoy ciego, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Es ese ruido raro. Madre mía. Ah, vale, ahora entiendo. Como para no gritar. Está soltando a gente ahí. ¡Ey! Buenos días. Vale, con tres tiros more. Tengo que aprender un poco los... Dónde está cada arma, ¿eh? No me jodas. Muere, 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 muere. Joder. Este tipo de cosas que se ven las maquinarias ahí haciendo cosas malas. Siempre me han gustado de los juegos antiguos. Por cierto, me da tentación a pasarme un juego que... No sé si estará en Steam. Un juego que se llama... Bueno, que es de este estilo. Y se llama... Sin. Vale. Segundo. Lanzacohetes. Como mola es que se agacha del dolor. Uy, qué currado. Por aquí nada más, ¿no? Supongo. No sé yo qué decir. Bueno, he apagado la máquina esta. Tienen que haber más máquinas para apagar. Me gustaría saber que... Uy, pobrecillo. Me gustaría saber qué máquina es... Uy, espérate. Vale, es por aquí. Sé que lo ha dicho. Sé que ha dicho el nombre de la máquina. Se me ha olvidado ya. Este que sigue vivo. Venga, hombre. Pone los robots a mala leche, ¿eh? Hasta cuarenta es mejor. Vale. Esto no me gusta. Vale, no está mal. No está mal. No está mal. El procesador... Vio no sé qué. Desactivado. Otra máquina más. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. El procesador... Aquí los pedazos de carne, unos son cabezas, de hecho, ¿eh? Madre mía, pobrecillo. Se escuchan por ahí caer. Vale, desactivas también. Seguramente por aquí, si no lo hubiese desactivado seguramente habría encontrado algún secreto. Hostia, mira como se ha quedado la cabeza, ¿eh? Hostia. 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 Se le he pegado de lleno, como que no se ha muerto de una. Hostia. 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 Deberían reventar Pero tardan mucho en morir O no sé Ahora sí están muriendo No, si se quedan de pie no se mueren, parece Este sí se muere Está más abajo Creo que se está haciendo daño No, parece que no Los que están tumbados sí Ah, pues no No, bueno, los que están tumbados sí, mira, mira, mira No, pero es nada que se levantan ya Pues ya está No, se está haciendo daño, eh No, da igual Me paramos la máquina Se acaban de morir de golpe Encima que los he salvado Uno que supuestamente los había salvado Y han reventado en pedazos Vale, por aquí que hay Me siguen muriendo Esta máquina hay que apagarla también Vale, buena Ahí estamos No sé por qué he dicho buena No tiene sentido, pero bueno Desactivado Desactivado, mierda Yo no he visto lo que hacía La máquina O simplemente triturar con esto No sé O parece que ya está todo desactivado, ¿no? Hay alguno por aquí metido ¿Qué está sufriendo? ¿Qué está sufriendo? Claro, un todo Vale, ha salido de aquí El tío ese ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale Otra máquina Segundo Por aquí no hay nada Los sonidos ¿Pero eso qué es? Aquí se mueren Aquí no hay bus que valga Aquí no se salva nadie Madre mía Estas tonterías a mí me encantaban Porque lo que dije ya en el otro vídeo Que son cosas diferentes Que todo el rato es disparar y... ¿Un segundo? Todo el rato es disparar y... Hacer, bueno Darle a botones y ascensores y eso Y de golpe te encontrabas Estas partes diferentes Que ya te llamaban un montón la atención Es que nada por eso Me molaba Y en su época pues era algo Que lo hacía como más realista El juego Eh, vale Regresa Regresa al área De recibimiento ¿Cómo? No sé muy bien a qué se refiere con eso Tenemos que volver sin más así, ¿no? Me entiendo Vale, sí Encuentra la entrada a la estación de energía, digamos Vale, ahora se mueve esto Vale, vale, vale Ah, que no era una zona simplemente opcional y ya está Malditos seáis Creadores del juego Y de software Es un salto arriesgado Vale, no sé qué mal he saltado ¿Ha salido aquí del tío este o de dónde ha salido? Vale, ni tan mal Quiero vida Quiero vidita Malditas naves De aquí saldrá un enemigo, ¿verdad? Ah, pues no Y... Se ha abierto esto Efectivamente Nunca... Nunca viene mal Un poco de balas de jopeta Salida Estoy avanzando bastante En este directo, ¿eh? Vale, ahí está el pobre señor Ahí tirando el suelo Bueno, ¿ahora qué? ¿Dónde nos vamos? Proceder al área de la gran arma Pinta final esto, ¿eh? Esto es lo que se veía al principio del... Bueno, la intro del juego Se veía un arma gigante Imagino que será eso Efectivamente Encuentro al reactor Expone el núcleo del reactor Para reventarlo, claro Lo guardamos aquí Seguimos No tiene que quedar mucho Porque estamos ya en la zona esta En la que... Imagino que tenemos que reventar el arma esta Y acabará con una... Este enemigo me lo encontré, ¿no? Con este me enfrenté La otra vez En ese nivel que... Bueno, en el primer nivel del directo Mira, si lo matamos así Pues ya está ¿Qué quieres que te diga? El más difícil va a ser este, ¿eh? Que no lo... ¡Ey! Que no se ha muerto Me ha tirado abajo Me ha tirado abajo Menos mal ¡Madre mía! ¡Qué predicción! Increíble Llave roja Está claro Que no tenía que bajar todavía aquí Madre mía Bueno, ya estoy recuperado Supongo Tenía que subir por ahí Bueno, tenía que ir por ahí arriba Pero bueno Me la han liado fuertemente Bueno, por aquí subo, ¿no? Armadura tocha ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Pues nos acaban de presentar a dos enemigos Bueno, a un enemigo nuevo Y este se supone que es el... ¡Ey! ¡Ey! Este se supone que es el... El amo y señor De toda esta gente Mira toda la pinta Vale ¡Bum! ¡Bum! Llegamos a esto Que no se me olvide Y... No sé Bueno, esto es un área secreta Entiendo No sé qué es esto, ¿eh? Imagino que esta puerta no se pueda... Bueno, sí Tenemos la llave roja Ah, pero no voy a ir todavía por ahí ¡El torito! Con todo Ven aquí, ven aquí Vale, no sé Ustia, pensé que era un enemigo ¡Eh! ¿Big fucking gun? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale ¿Ese arma del Doom? ¿Está en este juego la Big fucking Gun también? Me acabo de quedar loquísimo, ¿eh? La verdad, sea dicha Básicamente te da ese arma, imagino, para cargarte al... ¡Uy! No, 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 no bajes por ahí Por lo mismo te lo vas a ir por ahí Pero bueno, no, 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 no Todavía no, por ahí no Bueno, el caso es que me he quedado loquete Bueno, pues vamos por aquí No, 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 no Va a reventar el barril No quería hacer eso Dan mal rollo, ¿eh? Estas Vale A que se vean bien Paranoia No, no sirven de nada las cajas estas Supongo, ¿no? No Imagino que podemos bajar por ahí Pero no lo quiero hacer No me fío No me fío Tengo que mirarlo bien todo Lo mejor es que tenemos que bajar por ahí No creo, ¿no? Podría guardar, ¿eh? No, no creo Es una caída muy... Es una caída muy alta No, pero es que Hemos pasado por aquí con la llave roja Tenemos que seguir por aquí, como sea ¿Pero cómo? ¿Por dónde? Así va a ser en verdad que tenemos que bajar por aquí No sé, yo he bajado Que lo mismo no era por aquí Pero bueno No sé, es que tiene pinta de que sí Bueno, y este ascensor Vale, ya sé, ya sé lo que es Pero claro, ¿cómo se llega al ascensor? Vale, por aquí Vale, 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 vale Eh... Asfensor, por favor En serio, tengo que bajar otra vez Que quiero mirar lo que hay ahí abajo Ah, tampoco me ha dado tanto daño, ¿eh? No está mal, no está mal No sabes lo que hay aquí abajo Me parece que no hay nada, ¿eh? Me parece sospechoso esto No Ah, pues ya está No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Pero es que claro, me he quedado en plan ¿Cómo se accede de aquí? ¿Hay alguna otra forma? Es porque imagino que habrá otra forma Y me acabo de caer Es que me dice que soy... Es que soy increíble Tiene que haber otra forma de llegar aquí En serio, tiene que ser saltando ahí al vacío Pues ya está ¡Bum! 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 Va a tener guardado, ¿no? O sí Por ese caso Vamos a darle con su propia medicina ¡Hostia! El problema de este es que ya Tiene muy buena puntería, ¿eh? Es maldito Ah, qué puntería Increíble Increíble No hace falta darle justo, justo a él Por lo que estoy viendo Necesitamos el CD De información Vale, todavía tengo el mismo objetivo Por lo que veo Ok No me gusta mucho este arma, ¿eh? I don't like it too much Bajo la escopeta Para estos Churipa 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 No me fío de que me den No voy a hacer que Cagan un montón de daño Atiran cohetes Bueno, de dos granadas mueren Esperaba más, la verdad Eh, ¿y la otra? ¿Y la otra? No puedo haber muerto Se escucha algo bajo el agua Maravilloso Se atacan entre ellos Qué bonito Uh, el CD Pero no me gusta mucho el sitio Donde está el CD, ¿eh? Cuidadito 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 Ni tan mal Oye, para lo que era esto Me ha ido bastante bien, ¿eh? Me ha ido bastantito bien Encima mira Todo lo que me dan Encima mira Todo lo que me dan En tu cara Vale Vale, vale, vale Ase me lo cargué desde arriba Si no me equivoco De momento no sé si tirar primero por la puerta Que está más cerca Que es esta Pues acabo de encontrar un secreto Sin quererlo Esto imagino que tiene que ser súper bueno La adrenalina Desde aquí no se puede, ¿eh? Tiene que ser desde abajo Pero tenemos un mapa aquí No sé si será real O si habrán inventado el mapa Bueno, ahora vamos por aquí Buenos días Mientras sea así Menos mal Dura muy poco, ¿eh? ¡Suripa! ¡Suripa! Vamos a gacha, ¿eh? Cohetitos Tú agachate Te la has comido entero, ¿eh? Vale Me está yendo bastante bien En este directito, ¿eh? Ha habido un momento Que me he Bloqueado un poco Pero Tenemos la big fucking gun Otra vez No sé si... Ah, vale Realmente Para esto me dan La big fucking gun Pues bueno Voy a pillarme este arma ahora No sé Que es lo que he tocado Que me ha salido el mensaje ese Pero el caso es que por ahí No se puede pasar Por lo que sea Entonces Entonces Aaron, no, men Por aquí Pero es que está cerrado esto Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Agua? Hostia, no, no es agua Eh... No me jodas ¿What? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué me he hecho tanto daño? Se estaba ahí nadando En la superficie Y no me pasaba nada Vale Tiene que salir por aquí No tiene pinta, eh Entonces, ¿qué? Antes lo digo Y antes me atasco De nuevo Ahí no podemos llegar Es imposible Creo que ese es el reactor Ahora que lo pienso ¿Cómo se pasa aquí? Es que no lo entiendo Buenos días, señor Me está mirando con cara Madre mía Eres un loser No puedes pasar por aquí Y yo le digo Te va a enterar Cuando pase Te voy a reventar la cara O sea, que tienes Claro, no tiene mucho sentido esto O eso creo Lo mismo es Me están diciendo aquí Lo que tengo que hacer Y no me entero No sé, voy a volver A lo mejor me he dejado Una parte esencial Que podría ser No creo, eh No creo Por si acaso Voy a moverme Bueno, voy a volver Pero vamos Que no creo Que me haya saltado nada Ah, no, no, no Volver es imposible Y tengamos que volver No puede ser No puede ser No puede ser No sé, estoy mirando por arriba No vaya a ser que haya algo Donde haya que disparar O algo Que no tiene pinta Tenemos un CD Espérate, espérate, espérate Hemos pillado un CD ¿Para qué es el CD? Lo tenemos que poner en algún sitio Lo mismo ese sitio Cuando lo pongamos el CD En ese sitio Pues se abre esto de aquí Es que no sé No sé, no sé Voy a probar a hacer así De todas maneras Aunque lo dudo bastante Este me sale aquí por algo Si me saliese Estás aquí Pues entonces Sería un poco más fácil Es que esto Esto debería estar abierto A lo mejor No sé muy bien Que me he perdido El puente este Es que no me entero Habrá un botón por aquí No lo estoy Espérate La clave va a ser El puente este Pero es que ¿Cómo se abre el puente este? Cargo en todo Tengo que cargarme el reactor Encuentra el reactor El reactor El reactor es esto Esto tiene que ser Tiene que ser esto Pero me estoy Me estoy radiando un montón Que se me ha saltado Lo que sea Que se me haya saltado Espérate un momento Hasta lo de antes Lo que sea que me haya saltado Tiene que estar en esta zona No creo Es imposible Tengo que Tenga que volver atrás Es que no puede ser La cosa es que Me sale esto Aquí Maldito puente Por favor ¿Qué tiene que ser aquí? Tiene que ser aquí Es que no queda otra Imagina que es un bug Y esto debería estar abierto Realmente Sería súper gracioso Pues no tengo que cambiar De Uy ¿En serio se pueden Soltar los ítems? Pues... Me cago en todo A lo mejor son botones En vez de luces Pero va a ser que no No me gusta esto O esta zona está mal hecha O no sé Pero no puede ser Que me esté Atascando tanto Aquí ¿Tendrá esto algo que ver Con todo eso? Es que me estoy volviendo Loco ya Me estoy volviendo Loquito ya Por eso Por ese lado he pasado Como sea eso Me pego un tiro Como sea esto Me pego un tiro Me pego un tiro Me ha soltado una cosa de estas No sabía que dropeaban cosas Bueno Lo dicho Lo deuda Lo deuda es dicho Va a saltar lo de Google Vamos a cargar la pistola Cago en todo En serio He estado todo este rato Dando vueltas Y simplemente Tenía que pasar por aquí He escuchado a una tía de esas ¿Dónde está? He escuchado por aquí Seguro que está aquí arriba Padre mía Increíble Increíble Esto también Esto sí que es increíble Los 44 de vida Que me han viajado Bueno Ya estamos recuperados Voy a pillar este arma No Que rabia me dan estos también Me cago en todo Son súper débiles Por hacer nuevas Buenísimas Lo peor del enemigo este Es salir Y dispararte Nada más salir Y ya te ha disparado No mal que he reaccionado rápido Vale Por ahí no Vale de escopeta Que me hacían falta He gastado antes Bastante Unos varios tiros Tontamente Y Buenos días Ahora no te ríes Ahora no te ríes ¿Qué hago la hostia? Desde ahí lo estaba mirando yo antes Vale El núcleo expuesto Y Vea la Facility Y no sé exactamente Cómo se traducía eso No sé Tengo que enfriar eso A lo mejor No sé si Quería decir eso No sé Pégale 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 Cuando esto se da Es como esquivan Ahí estamos Yo del agua Esta vez que No me fío ya Me voy cargando Guardamos Voy a ver cuánto rato llevo ya Un segundo Uptime Vale Llevamos casi a las dos horas Voy a seguir un rato más A lo mejor hasta que acabe La parte esta Que me salga otra vez La cinemática Vale Activa el No sé qué Del enfriamiento Para bajar Vale No podemos acceder al reactor Uno Acercarnos al reactor Porque está muy Está el rojo vivo Entiendo Creo que eso Es eso lo que quieren decir ¿De dos tiros? ¿What? Este tiene que estar dañado Ya de antes Puede ser que lo haya Que lo haya reventado Solo así ¿He subido desde aquí? ¿En serio? Ah bueno Si es que se puede Igualmente Se da la vuelta por aquí Voy a poner este arma Me parece que me va a ir bien Me encanta como se cae Que parece que se ha muerto Pero realmente no Me ha hecho pupa Me ha hecho pupa Me ha hecho pupita Creo que no me fío del agua Esta Igualmente creo que no puedo Seguir por aquí ¿No? No Diría que no 28 107 Ahí estamos No creo que se vaya aquí Para nada ¿No? No Me parece que no se va Para nada aquí ¿No? Ah pues nada Me cago en todo Parece que esta es la mejor arma Para esto Parece Ah vale Es el sitio de antes Ah no No es el sitio de antes Vale ¿Hay más o qué? No Nice Ah pues es el sitio de antes Un experto un momento ¿Secreto o qué? ¿Secreto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Seguimos encontrando el item este Que sigo sin saber lo que es Uy Bueno digo uy Pero me he hecho daño Igualmente No sé si tirar por ahí Ah parece que tenemos que ir Igualmente ahí Sí Yes No Curipa no Curipa no Curipa Curipa no Everblaster Mira lo voy a usar ahora Porque no me Creo que no va a ser buena idea Pero bueno Para que sí me puedo hundir Sin que me pase nada ¿Qué hay? ¿Hay un secreto ahí? Por aquí al menos no ¿Y aquí? No Subimos y ya está Voy a pillar este arma mejor Y ya está Prácticamente no la estoy usando Ah bueno Quito rápido de en medio Sí, pero... me gasto un montón de balas. Es que me gasto un montón de balas. No me mola. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, poco a poco. Poco a poco. Se me ha quedado mirando sin más. Vale. Ah, tenemos que subir por aquí, creo, eh. Si no, no me pondría en esas cajas por aquí. Vale. Segundo. Ah, vale. Vale, 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 vale. Secuencia completada. Eh... Drained, ¿qué significa? Como... No sé. Regresa al reactor. Bueno, el caso es que ya se está enfriando el reactor, si no me equivoco. Vamos ahí. El torito. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. No es mal que no me hace daño con la explosión. No me gusta nada esto, eh. No me gusta nada esto. Por si acaso. Por si acaso. Pero también voy a pillar este arma. Tengo bastantes balas. Vale. Creo que no me han dado ni un golpe, eh. Nada mal. Que mal. Y ahora tú. Mira el maldito como ha venido de la nada Ahora esta si es la parte de antes Si Ya hombre Segundo Ah claro no hay agua ahora There is no water There is no water Salida Y esto lleva a Vale creo que ya se a donde lleva Llevar a la parte esa donde parecía que había que sacar un puente Bueno tengo que ir a un sitio como de residuos o algo así Hostia es que no entiendo muy bien No se muy bien como traducirlo Por aquí no Vale Ahora que Now what Por aquí vamos a la gran arma Esa que se ve en la cinemática Lo único que se ve afuera también Estoy muy seguro de donde tengo que ir Por aquí diría que no Creo que se donde tengo que ir Pero no estoy seguro Hostia no se no se eh Hostia me parece que me voy a atascar otra vez aquí Me estoy viendo venir Dudo mucho que me hagan pasar otra vez por ahí De hecho ni siquiera se mueve ¿no? Ahora Ah si 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 Ah pero por ahí no puede ser No 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 It's impossible Pues será por aquí Será por aquí Guardo por si acaso que creo que si será por aquí No se yo eh No se que pensar Para que siga habiendo agua ¿Por qué me hago daño? Si no hay tanta altura Aquí sigue habiendo la misma cantidad de agua Por aquí no es tampoco Sigue habiendo la misma agua eh Vale será por aquí No creo Joder Vamos sube 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 Si le gusta No por aquí tampoco creo eh Los ascensores llevan al mismo sitio Un segundo Ahí estamos Es que no se Es raro porque Me llevo a una zona donde ya Uy No se en que momento he abierto la puerta esa Pero me viene bastante nice Ahora estoy volviendo por Volviendo a hacer los pasos que he hecho antes A ver si me entero mejor ahora A ver Por aquí No por aquí nada Hemos subido por ahí Esto simplemente me lleva por aquí Y bueno Y esto está abierto ahora Esto no estaba abierto Vamos por aquí Esta parte nueva Claramente Voy a guardar Otra vez Estamos aquí Y estamos aquí Voy a probar A ir a un sitio Hasta un momento A ver Voy a probar una cosa A ver si es por donde estoy pensando ahora ¿Será por aquí? Efectivamente Joder ¿Por qué tengo que saltar ahora por todo? Vale Al menos no me hago daño ¿No? No que va Guardamos Ahora sí Menos mal Menos mal que no me he atascado Vale Llega a la estación de bombeo Creo que significa bombeo Activa las estaciones Una y dos ¿Cuántos enemigos hay? Hostia 51 Me quedan por matar A ver si los mato así de rápido Me encanta como hay algunas zonas Por las que no pueden pasar Por lo que veo Se quedan simplemente mirando Esperando a que pase yo En plan No, no Pasa tú Pasa tú Pasa tú Que yo no puedo Como he dicho Como sea así de rápido Lo de matar a los enemigos Guay Muerta Vale Lo tengo que decir A mi hermano Que estoy haciendo la serie Esta Yo creo que le gustará Eish Eish Joder Me da esta penita Que me lo hayan puesto tan lejos Tan fácil Un momento Uy, esa mochila Es el nuevo, ¿no? Se murió, güey Eh, eh, eh Joder Es que mira la puntería Que tiene el maldito, ¿eh? Vale Armadura Y obviamente voy a pillar La mochila esa Buenísima Increíble Amazing Dime que me aumenta La munición esta El tope De munición Imagino que sí, ¿no? Eh Oh, shit Hostia, mete esto, ¿eh? No está nada mal 300, sí Ha aumentado el tope de munición Hola Que se me quedan mirando Ahí hay otro escondido ahí, ¿no? Pobrecilla Vale Esta zona me da Mala espina, ¿eh? Me recuerda también a Me recuerda también Eh No, 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 no Ahora ya Me recuerda Me recuerda a Doom 64 Cuando aparece por primera Bueno, 64 Creo que sí, creo que sí Cuando aparece por primera vez El Ciberdemonio Vale Llamas a esta vida de aquí No sé No sé si habrá que bajar Por ahí Pero Todavía no Porque creo que Me queda algo Por mirar Esta parte ya la vi, creo Sí Si me ponen esto aquí Es porque puedo bajar Con el traje ese Me parece a mí Me parece a mí Que si me pongo el traje ese Puedo bajar por ahí Tiene toda la pinta Vale, por ahí he venido Joder Vale Vale Oh, por si me caigo Para subir Supongo Acceso denegado Acceso denegado Acceso denegado Acceso denegado Pues Tiene toda la pinta Nice Voy a usar un poco más Este arma Vale Salimos por aquí Esta parte Ya mismo Tiene que acabar Imagino Me pregunto realmente Si Les afectan más Dándole en la cabeza Tengo la duda esa Bueno Esto es una especie De sniper Ahora que lo pienso Hombre Hasta un momento Hasta un momento Que me da que Abra un botón De eso De dispararle Ahí arriba Estar en lo cierto O que No puede ser Aquí hay Aquí hay algo Parece que no Seguimos con el arma Esta Que está guay Bastante efective Contra esto No tanto Contra esto Mejor el arma Que acabo de usar Porque si no Si no me quitan Un montón De vida Entre que se acaba La animación Del disparo Y eso Aquí está El daño Que hace Que gasta De uno en uno Está bastante bien Lo malo es Que tienes que apuntar Bien Esto es igual Parece que puede subir Ahí para algo Pero Yo al menos No sé lo que es Ese arma Porque hay veces Que lo mato De dos tiros Espérate Espérate Voy a subir otra vez A ver si va a haber Algo aquí abajo Para dispararle Parece que no Continuamos Ahora muerto De dos tiros Dándole en la cabeza A ver Aquí Aquí Vamos a ver Si aquí hay algo Yo creo que me están poniendo Las cajas Como diciéndome En alguna de estas cajas Tiene que haber algo Si no No me ponen Estos barriles Y estas cajas Aquí Accesibles Porque hago así Hago así Hago así Y hago así Y estoy arriba Puedo subir ahí Pero luego de ahí No puedo ir A ningún sitio ¿Qué es eso? Hay un montón De secretos En el juego Pero no ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde has salido tú? Bueno, eso que no son Tan fáciles De averiguar Los secretos Esto no tiene buena pinta Pero está apagado Vale Espérate un momento Esta es la estación 1 Y la he activado ya A por la segunda Hago esa parte Y lo dejo Hago esa parte Y lo dejamos Hostia Hostia Pero mira el daño Que me ha hecho De un tiro En serio ¿Pero qué es esto? Ha muerto de una Que creo que si hacen daño Los tiros en la cabeza Bueno, más daño Quiero decir Tiene pinta De que es difícil No ve Mira, mira, mira Hostia Si hacen la cabeza Hace más daño Estaba en lo cierto Oh shit Oh shit Espérate Y la big fucking gun En este momento ¿Qué tal va? No tan bien Bueno, al menos Para esos Se murió Wey Y se murió Wey Vale Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Un bonito misilito Aquí Va bastante bien Uy, casi me caigo Vale Ya tenemos las dos Activadas Procede al núcleo Del reactor Mata toda la resistencia Hostia Que me pasa el juego ya Que me pasa el juego Obviamente Se tiene que ver Hay que venir Voz final Creo que me lo paso ya Eh Ya, ya, ya Ya está pasado Ya está pasado Está pasado ya Está pasado ya Espérate Tiene que haber Obviamente un atajo Para ir al reactor De nuevo Llave azul Llave azul Llave azul Tenemos que bajar por aquí Parece Vale Gracias por no dispararme La verdad que me habéis hecho muy feliz Y estaba muy claro este secreto Eh Invencibilidad Como se activa no lo sé Pero invencibilidad De hecho ni siquiera me apetece usar eso Hay que es parte del juego Pero no sé Si veo que se me complica mucho Pues lo usaré Imagino Big fucking gun No puedo subir por ahí Ay, qué carambola Vale La llave azul ¿Qué pasa con la llave azul? Ah, vale Por aquí Por aquí Boom Aquí está La llave azul Y llegamos a la puerta azul ¿Por dónde? ¿Esta es? No Creo que tenemos que volver a bajar Tenemos que pegarnos la hostia otra vez Me parece a mí Por aquí Por aquí Sí Y la puerta estaba Aquí no estaba Estoy pensando ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? Es que claro Si me ponen este atajo por aquí Es porque tengo que volver Ah, pues mira Está aquí Tira con la cabeza Reventón Reventón En el pie En el tobillo Así le doy en la cabeza No No sé si a lo mejor Será random A lo mejor son golpes críticos Sin más ¿Quién sabe? Ahí no voy a saltar A ver si A ver si quedarme a empezar a usar Ahora Usar No, no, no Voy a seguir con esta Voy a seguir con esta ¿Por ahí a qué le dan la cabeza? No sé Es que parece que se queda random Cago en su padre Los dos fuera Vidita por aquí Bueno, puedo saltar De aquí hasta ahí Corriendo y saltando ¿No? Diría yo Bueno, estamos a tope ya de vida Y... Por aquí nada ¡Me jodas! Lo mismo tenemos que hacer eso, ¿eh? De hecho es que tenía toda la pinta de que sí Joder Lo de los barriles estos No lo entiendo ¿Por qué están ahí? Lo mismo aquí si había algo Voy a cargando Me parece que nos vamos a... Creo que ya sé dónde estamos Uno, ¿no? Joder Se ha muerto Ha hecho la morisión ya Sorprendido me hallo ¿Qué parece que me están diciendo? Súbete aquí Pero luego me subo y no hay nada Me hace... Me rolean Ey ¿Se ha metido aquí o estaba aquí dentro? Este puente ese No me están... No me están soltando nada de balas de este arma, ¿eh? Eso no está bien Ahora que la estoy usando Hola Ey, que es francoteador, ¿eh? Increíble Espérate Por aquí ya he pasado Pero ahora hay barricadas Están en plan Madre mía que nos la va a liar ya Dicho eso, que yo lo he escuchado Ha muerto de una Las dos Sí, tengo que volver hacia atrás Simplemente Por aquí Yo creo que sí Tengo que volver atrás y ya está Sin más Buena Yo creo que es eso, ¿eh? Sin más Ey Esa gente Esa gente enfada Me queda Me queda nada ya, ¿eh? Me voy a pillar esta un poco Estoy gastando las balas de la Big Fucking Gun Cosa que a lo mejor no debería hacer Por aquí No sé muy bien si estoy volviendo, ¿eh? Pero bueno No, por aquí bajaba Por ahí bajaba Se llegaba rápido desde ahí Pero Tengo que encontrar Otro caminito Obviamente no voy a cortar ahora el directo Porque tiene pinta de que le queda nada a esto Y pinta pelea de voz Fuertemente E intensamente Tiene que haber un atajo A ver La zona esta de las barricadas ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que ir aquí o qué? Es que no lo sé Lo mismo sí No sé Exactamente Ahora sí que hay puente aquí Que vaya puente más inútil El puente más inútil De todos los juegos Que sea en plan ¿Para qué quiero ese puente? Bueno, para volver A lo mejor Sí es que hay que volver Eh, what? Temblor, temblor Se viene, se viene la cosa Se viene la cosa Ah, ha reventado Me lo he perdido Igualmente simplemente Hace una explosión y ya está Y desaparece el núcleo Vale, esa parte está abierta Procede a la gran arma A la big gun Y pelea final de voz Tiene toda la pinta Tiene toda la pintaca Pero vamos Bueno, estáis listos Los que estáis viendo Esto desde YouTube Si veo que no vamos Directamente al voz final Que tiene pinta de que sí Pues Lo dejamos para otro directo Pero si tiene pinta De que el voz final Simplemente ya está Pues Vamos a ver Tiene pinta de que esto sigue Tiene pinta de que esto sigue No sé cuánto más Pero sigue Elimina toda la resistencia No sé yo A lo mejor no sigue tanto Que simplemente me ha dicho eso Que elimina toda la resistencia Sin más Doce enemigos Vale Final, eh Final Continúo, eh Un láser bien bonito aquí Que no sé Si tengo que hacer algo con esto Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Big fucking gun Big fucking gun Entiendo que este es el voz final, ¿no? Estoy reventando Yo soy sincero, eh Creo que tengo que desactivar Un láser o algo Este, este era el voz Yo creo que Yo creo que este era el voz Y me ha dicho hasta luego Me ha dicho hasta luego Bastante rápido, eh Me quedaban seis solo Un momento Bueno, esto estaba hecho Para subirme por aquí Para esconderme aquí Y dispararle No sé qué Le he metido cuatro tiros Con la big fucking gun Y... Y me ha sacado el pañuelo Y me ha dicho Adiós Me da hasta pena Esto me mata Fuertemente, ¿no? Esto me coge del cuello Y me ahoga Seguramente No puede ser Yo creo que habrá otro boss No puede ser Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Quedan dos Quedan solo dos, eh Y se bloque Quedan solo dos enemigos, eh Tío, parece un buceo esto Ahora el juego Era todo falso Y era simplemente Una exposición de algo Evacúa inmediatamente No sin antes matar a Al resto Cuatro No miras que no he guardado No, no he guardado Qué buena Evacuar por dónde Me gustaría bastante Que me lo dijese eso El juego, eh Me dice simplemente Evacúa Y yo digo Pues Me gustaría Pero es que no sé Por dónde Es que ya está muerto Es que mira que rápido Mira que rápido y fácil Que se supiese Imagino que se sale por aquí Tiene que ser por ahí La salida, eh Me parece que será Por ahí la salida, eh Vale, dispara a su compañero Que se estaba muriendo No tenía suficiente Con su sufrimiento Obviamente los quiero matar A todos No voy a dejar A ninguno en el pie Dispara, dispara, dispara No Voy a matar a estos de aquí Que son los que quedan Y... Sí, están todos muertos Vamos a ver si es la puerta esa Evacúa inmediatamente Ahí no creo que sea Vale, sí Por aquí, por aquí, por aquí Nos vamos Quake 2 ha acabado Bueno, antes de que acabase la cuenta atrás Ya estaba reventando todo este sitio ¿Cinemática? ¿Te imaginas que sigue esto? Puede ser, eh Quien sabe Ahora ha sido destruida La gran arma Vale, esto sigue Tenemos que destruir El generador de agujero negro Vale Pues... Espérate un momento Vamos a dejarlo obviamente por aquí Vale, hay 20 enemigos Hay muy pocos Imagino que acaba ya mismo Es que no sé Mira, voy a... Voy a probar un poquillo A avanzar Y si veo que esto sigue mucho más Pues... Guardo Que no sé No sé cuánto le queda a esto Yo creo que esto ya está Casi Creo que... Creo que he escuchado algo De que iban a hacer un ataque aéreo Para cargarse a... Al resto Supongo He matado a 5 ya Arbes Son 28 Igualmente son muy pocos ¿Qué es eso que se escucha? Hostia No me esperaba este Que de hecho Ha salido muy pocas veces Este enemigo Eh No, 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 no No, amigo mío Vale Esto ya está, creo Esto ya está, creo No sé por qué Lo están alargando Un poco más Pero... Necesitan la cabeza Del comp... Hostia Vale Ese sí es el boss final Ese sí es el boss final Uh, 39 Vale, no, no, no Vamos a ir para atrás De hecho Vamos a dejarlo aquí mismo Y ya empezaremos otra vez Este nivel desde el principio Yo sé que a lo mejor Solo dura una hora Eh... O por ahí Porque no tiene que quedar mucho ya Realmente ¿Ves cuánto rato llevo en directo? Dos horas y media Mira, como el otro episodio Más o menos El otro directo Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y ya en el próximo directo Pues ya acabaremos Si es una hora Pues ya está Si es media hora Que no creo Yo creo que mínimo será una hora Pues ya está Lo que dure Así que Pues Gracias por haber visto Este directo Este segundo Segundo directo De Quake 2 Y nos vemos en el próximo Para acabar ya Este magnífico Quake 2 Que me está gustando bastante Me ha gustado bastante Y el 1 El 1 también está bastante guay No sé Son juegos que Que nunca van a envejecer Pues son Juegos arcade De disparos Básicos Bueno, básicos Entre comillas Con su desafío Y eso No sé, mola Está muy bien Está bastante bien Este tipo de Bueno, este juego Podría pasar ahora mismo Perfectamente Por un juego indie Entretenido Pues nada Ahora sí Gracias por haber visto Este directo Y nos vemos En el próximo Eso no quería hacer Adiós Adiós